Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Bueno, buenas tardes a todos Como siempre, antes de poder exponer la palabra vamos a rogar a Dios que nos dé su favor, su gracia y que podamos ser bendecidos por una palabra que pueda edificar nuestras vidas y a la misma vez de poder como resultado llevar una vida de obediencia con respecto a lo que Dios nos enseña Amén Pues te damos muchas gracias Padre por esta tarde, por tu fidelidad por este momento Dios que tú nos estás dando en tu misericordia el poder escuchar tu palabra, la enseñanza y donde rogamos también Dios que tú nos des de tu gracia y de tus fuerzas para que podamos meditar, reflexionar en tu palabra y desear hacer tu voluntad por medio de lo que tú nos enseña Dios tu nombre sea glorificado en esta tarde Dios a ti queremos honrarte, glorificarte Dios y deseamos que tú trates con nuestros corazones abra nuestros corazones y lo instruya bajo el poder y la influencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a continuar en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo estamos en el capítulo número 3 en unos versículos que dijimos con esta serie de la segunda clase que aun cuando es la misma exposición de lo que estamos tratando en esta epístola pastoral como es la primera carta de Pablo a Timoteo aun cuando estamos en los últimos versículos del capítulo número 3 es una porción de la Biblia sumamente relevante y es una porción de la Biblia sumamente relevante por eso lo estamos también compartiendo los domingos porque nos está hablando de la persona de Jesucristo o sea este es el misterio de la piedad es como Cristo vino al mundo es como Él fue encarnado y como llevó a cabo el ministerio aquí en esta tierra y como por tanto a la misma vez Él fue y ascendió a la isla del Padre y fue glorificado en cierta manera brevemente es el mensaje un compendio de todo lo que es el ministerio de Cristo su obra perfecta y consumada en la cruz para salvación de todos los pecadores que acuden a Dios en arrepentimiento y en fe por tanto este es un punto de vital importancia para que nosotros podamos encajar a la misma vez que estamos exponiendo esta primera carta de Timoteo no solamente en su contexto histórico que lo está está en su lugar correcto sino que podamos también tomar estas palabras que estamos tratando de estudiar los versículos de 14 al 16 y poderlo comprender de tal manera que podamos aplicar a nuestras propias vidas acercar a nuestros propios corazones lo que el Espíritu Santo nos está enseñando palabras muy claras evidentes con un mensaje profundo y directo al corazón de cada uno de nosotros y es dentro de ese contexto que el apóstol Pablo dice en los versículos del 14 al 16 te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad él fue manifestado en carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria nosotros el otro día estuvimos tratando en una breve introducción cómo era este asunto que el apóstol Pablo nos estaba enseñando de cuando él estaba de viaje él no había regresado como él pensaba prontamente acudir a Éfeso donde se encontraba Timoteo que le había dejado pastoreando la iglesia por motivo de falsas doctrinas pero que por alguna situación Pablo no regresó en el momento que le esperaba o en cuanto menos la prontitud a Éfeso sin embargo Pablo manda esta carta urgentemente a Timoteo porque lo que Timoteo debe de enseñar a la iglesia es algo de suma importancia y dentro de ese contexto vemos que el versículo número 14 en la introducción que hicimos el otro día dentro de estos tres versículos dice que te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto lo que tú y yo tenemos aquí es lo que está escribiendo estas cosas pero en un contexto general este es el contexto más próximo pero en un contexto general es toda la carta los 115 versículos los seis capítulos entonces todo lo que tú y yo tenemos en esta epístola es como Pablo está esperando ir a pronto a Éfeso a Timoteo escribiéndole esta cosa cuanto menos que él la supiese y este es el motivo por el que nosotros vemos que Pablo escribe esta carta pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios dijimos lo importante que es el saber conducirnos dentro de la casa de Dios el tener la conducta correcta dentro de la iglesia eso es algo muy importante y no solamente saberlo sino vivirlo sino vivirlo conducirnos y lo que Pablo nos enseña aquí en algo prioritario en este contexto de estos tres versículos es que nosotros también a la misma manera del mismo modo a modo aplicativo tú y yo como cristianos debemos también saber cómo conducirnos dentro de la casa de Dios tenemos que saber comportarnos dentro de la iglesia y no solamente a modo de un comportamiento externo sino a la actitud correcta de nuestros corazones entre nosotros y no solamente en el ámbito digamos fraternal como hermanos sino en el ámbito también doctrinal que cada una de nuestras vidas está en un lugar donde Dios quiere que estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos diciendo lo que Dios quiere que digamos y oyendo lo que Dios quiere que oigamos de esa manera es como nosotros somos llamados por la palabra de Dios a saber cómo conducirnos dentro de la iglesia es importante pero Pablo no le está enseñando aquí a Timoteo para que sepas cómo debe de conducirte fuera de la iglesia tampoco dice cómo debe de conducirte en el mundo en este contexto también en otros lugares de la Escritura lo tenemos en este contexto no en este contexto lo que está enseñando es cómo un cristiano debe de conducirse dentro dentro de la iglesia y siguiendo hacia adelante porque eso es lo que estoy moviendo el otro día y vuelvo a reiterar es muy importante que tengamos este concepto bien afirmado en nuestros corazones tocante a esta demanda esta exhortación este mandamiento que a la misma vez nos enseña Pablo también a nosotros saber cómo conducirnos de manera correcta en la casa de Dios que es la iglesia del Dios del Dios vivo pero en base a este pasaje dijimos que íbamos a hacer tres preguntas para a través de las respuestas a estas tres preguntas nosotros vamos a comprender de mejor manera lo que nos está enseñando el contexto y son tres preguntas que personalmente he sacado y estoy haciendo a este pasaje porque creo que va a enseñarnos mucho la respuesta que tiene que ver con palabras enseñanza que aparecen en estos tres versículos lo primero que nosotros vemos tocante a este pasaje es para hablar de la iglesia queremos saber qué es la iglesia la segunda pregunta es cuál es el propósito de la iglesia y la tercera pregunta es propósito o función es cuál es el mensaje de la iglesia así que sabiendo qué es la iglesia necesitamos saber cuál es la misión o el propósito que tiene la iglesia o tarea que tenemos aquí la iglesia en este mundo y también el mensaje que tiene la iglesia para el mundo así que vamos a tratar de responder la primera pregunta en esta clase en el tiempo que nos resta tratando de encajar en el mismo contexto lo que el apóstol Pablo nos viene enseñando tocante qué es la iglesia ahora bien volviendo al versículo número 15 dice para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios del Dios vivo nota que aquí la respuesta en sí misma en el versículo número 15 tiene una muy buena interpretación definición explicación de qué es la iglesia y ahora bien no nos está enseñando solamente qué es la iglesia sino también nos está mostrando al Señor al Señor de la iglesia que es a Cristo mismo la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo nos habla de la iglesia nos habla también del Señor de la iglesia ahora creo que es importante que nosotros tengamos comprensión que podamos comprender de manera clara y evidente y cuanto menos por supuesto bíblicamente que hablar de la iglesia estamos hablando de un dueño de la iglesia o sea la iglesia tiene valor lo que estamos en Cristo tenemos valor para Cristo y esto es importante que tengamos bien claro y conceptuado por quien es Cristo en nosotros o sea el valor que tú y yo tenemos para Dios no es por lo que tú y yo somos separados de Cristo no es por lo que tú y yo somos unidos en Cristo por eso es que la iglesia es de un inmenso valor un valor incalculable y por qué sabemos que es de un valor incalculable bueno porque el precio que Cristo pagó para comprar redimir la iglesia fue con la sangre misma de Jesucristo así que para que Cristo compre redima almas perdidas como somos tuyos en Cristo ahora estando en Cristo somos iglesia así que nosotros somos de un inmenso valor para Cristo y esto es lo que tú y yo debemos de tener en mente hay un versículo en Mateo capítulo número 16 en el versículo número 18 que da peso avala lo que decimos o cuanto menos está haciendo más hincapié esta claridad para que tengamos nosotros a modo comprensivo dice en Mateo capítulo número 16 versículo número 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca y nota ahora lo que dice aquí las siguientes palabras tres palabras edificaré mi mi iglesia es curioso pero es lo que nos está enseñando aquí cuando dice edificaré pero esas palabras mi este pronombre personal posesivo en primera persona trata de Cristo este mi que antecede a iglesia es este pronombre personal que está hablando de quien de un dueño de quien posee la iglesia entonces para que podamos ver desglosando un poco los miembros corporativos de la iglesia de Cristo cuando Cristo cuando Dios nos posee a ti a mí cuando él te posee tú eres posesión de Cristo en la manera a modo de relación de comunión con él a formar parte de la familia de Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz entonces tú y yo formamos parte ahora de lo que él es somos suyo él es nuestro dueño él es nuestro señor edificaré mi iglesia entonces tú y yo tenemos no solamente un señor que nos ha salvado sino también un dueño un curios a quien debemos servir edificaré mi iglesia ahora a la misma vez que estamos tratando el asunto de iglesia es importante que también tengamos en cuenta de no confundir lo que estamos diciendo a lo que muchas de las gentes tratan de interpretar cuando hablamos de la iglesia nosotros no estamos hablando de una institución humana o sea hablar de la iglesia de Cristo no es hablar de una institución humana no es algo que el hombre ha formado no es algo que el hombre ha creado que el hombre ha diseñado no es algo que solamente Dios ha hecho así que no hablamos de algo que el hombre inventa o hace por tanto no es una institución humana tiene que ver con un origen divino un origen del cielo por eso es lo que nos enseña el texto es la iglesia de Dios de Dios viviente entonces lejos de ser una institución humana lo que nos está enseñando que es la iglesia de Dios es la familia de Dios nosotros somos hijos de Dios somos hermanos en la fe él es nuestro padre Jesús es nuestro hermano mayor entonces lo que nos está hablando es de una de una familia y esto tocante a nuestro hermano mayor me gustaría aclarar que no es en el concepto que tú y yo tenemos aquí en cuanto a nuestra mente aquí abajo en esta tierra sino en cuanto a la referencia como hijo de hombre no es como tú y yo somos aquí entre nosotros sino que él es hijo de Dios nosotros somos hijos de Dios él es por tanto nuestro hermano como dice el libro de hebreo él es nuestro hermano mayor Jesucristo y nosotros todos a unas somos miembros los unos de los otros esto es lo que Dios edifica cuando hay este orden dentro de la iglesia en esta manera como lo estamos expresando vamos a hacer una iglesia que él está edificando edificaré mi iglesia pero cuando en la iglesia no se está viviendo armonía no se está viviendo lo que tiene que ver con el orden no se está viviendo con lo que es la obediencia a Dios a su palabra cuando no hay una buena relación entre los hijos de Dios entre los hermanos en la fe esa iglesia aunque sigue siendo una iglesia de Dios no es una iglesia que está siendo edificada es una iglesia que está siendo estancada para que seamos una iglesia que Dios esté edificando debemos también vivir como la propia palabra nos enseña a vivir dentro dentro de la iglesia y entonces la garantía es que yo edificaré mi iglesia así que necesitamos saber esto también no es una institución humana nos está hablando de la familia de la familia de Dios también es creo que es bueno que entendamos lo que significa la palabra iglesia o eclesía en el griego que significa los llamados afuera pero sin embargo no tiene un origen esta palabra dentro del cristianismo porque la palabra eclesía lo que significa son los llamados afuera pero también tiene la connotación tocante al sinónimo de esta palabra que tiene que ver con lo que es una asamblea y no necesariamente una asamblea de cristianos porque esto es cuando todos los que se reúnen son hermanos en la fe una asamblea un grupo de personas que se reúnen pero tocante a la definición de iglesia a lo que somos nosotros si que realmente somos personas que hemos sido llamados afuera afuera de donde del mundo para formar parte a la familia de Dios pero formar parte de la familia de Dios cuando el nos ha llamado nos ha sacado afuera no significa que no estemos en este mundo porque esto es algo que la propia vida también nos enseña Jesús orando al Padre en Juan 17 no te pido que los saques de este mundo sino que los guardes del mal Jesucristo mismo también decía no estamos fuera de este mundo no aunque vivimos y estamos en este mundo dice pero no somos de este mundo así que aun cuando tú y yo físicamente vivimos en este mundo nuestro corazón no está en donde en este mundo porque nuestro corazón le pertenece solo y exclusivamente al Señor de la iglesia quien es Jesucristo así que sí que vivimos en este mundo así que estamos aquí en este mundo sí que tenemos una funcionalidad aquí en este mundo pero no somos de este mundo no somos de este sistema no somos hijos de este mundo sino que somos del reino de Dios nuestro Padre es Dios aunque estamos no somos de este mundo en Colosenses en el capítulo número uno vamos a ver dos versículos en el versículo número 13 Colosenses uno 13 dice porque él nos libró del dominio de las tinieblas él es Cristo Pablo está usando aquí a la palabra ese artículo a él referente haciendo alusión a la persona de Cristo él nos libró ¿de quién? él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado él perdón ese pronombre personal nos libró entonces nos libró Cristo nos libró de este sistema de este dominio de las tinieblas con un propósito con una acción dice y nos trasladó o sea desde un reino de tinieblas él nos ha trasladado al reino de su amado de su amado hijo primera de Pedro capítulo 2 versículo número 9 Pedro también lo expresa en esta manera pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable en este sentido es que tú y yo somos llamados afuera del reino de las tinieblas al reino de la luz el de su hijo amado como bien también se está enseñando aquí el mismo apóstol Pedro nos llamó de las tinieblas a su luz admirable este es el concepto bíblico de iglesia somos sacados de este mundo para pertenecer a ser miembros de la familia de la fe entonces esto esto es lo que nos está enseñando la palabra tocante al concepto iglesia y cuando hablamos de iglesia hemos dicho estamos hablando de cada cristiano cada miembro que tiene a Jesucristo como señor y salvador somos quienes componemos su iglesia cada hijo de Dios en cualquier rincón de este planeta es una piedra viva es miembro de la familia de Dios somos quienes componemos la iglesia de Cristo porque somos quienes hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable hemos sido salvados hemos sido redimidos hemos pasado de condenación a salvación hemos pasado de muerte a vida ha habido un cambio ha habido un traslado ha habido algo totalmente diferente y nuevo esos somos los cristianos pero si tú y yo vemos el versículo que estamos estudiando en el capítulo número 3 del versículo número 15 pero en caso que me tarde escribo para que sepa cómo debe conducirse uno dice en la casa de Dios aquí tenemos esta primera definición de lo que es la iglesia la casa de Dios y aunque la palabra casa que es la palabra oikos tiene que ver también con lo que es un edificio sin embargo lo que nosotros estamos viendo aquí Pablo no está usando esta metáfora para referirse a una casa como algo físico aunque lo hace en otros lugares de las escrituras sino lo que Pablo está haciendo cuando está hablando aquí de la palabra casa en otros lugares está haciendo más bien alusión a lo que es una familia o sea la comparativa de casa de Dios con lo que es la familia de Dios así que Pablo dice para que sepa cómo deben de conducirse uno en la casa de Dios entre los de la familia de Dios entre los hijos de Dios dice en 1 de Timoteo en el capítulo número 3 aquí en el versículo número 4 dando un poco más hacia atrás y dijimos que aunque pueda referirse sin lugar a dudas en otros lugares a un edificio la idea más notable aquí tiene que ver con lo que es familia dice en el versículo número 4 tocante a uno de los requisitos para ser obispo dice que gobierne bien su casa evidentemente esto tiene que ver con un sinónimo que es su familia no es la casa física es quienes componen el hogar quienes componen la casa entendemos no tiene que ver con lo externo no tiene que ver con el edificio tiene que ver con quienes viven dentro de ese hogar la casa es la familia que gobierne bien en su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad casa hijos dentro de ese lugar ese es el hogar que nos está enseñando en el versículo número 5 también dice pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia familia nuevamente hay casa cómo podrá cuidar de la iglesia del dios o la iglesia de dios es esa similitud casa iglesia casa familia en el versículo número 12 también en este mismo capítulo el capítulo número 3 dice que los diáconos también hablando aquí de los requisitos para ser diáconos dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus propias casas familia esta es la palabra aquí casa la palabra oicos pero en este significado lo que tiene que ver con una familia Tito 1.11 trata de Pablo a Tito que es otra epístola pastoral dice en el versículo número 11 o sea quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben esta es otra definición de la palabra oicos que es el sinónimo de casa pero aquí familia tiene la misma connotación que lo que es casa es la misma palabra pero dándonos a entender que es una familia una casa la casa de dios la familia de dios no el lugar físico no el edificio donde nos reunimos sino quienes componen la casa tiene que ver con los miembros que están dentro de ese lugar quienes son los hijos los hijos de dios sin embargo Pablo está usando aquí como hemos dicho esta metáfora no tiene que ver con el edificio tiene que ver con lo que es esta familia Pablo tiene en mente una familia y eso es muy bonito porque cuando estamos hablando de dios como padre y estamos teniendo a jesucristo como nuestro señor y salvador es bonito que nosotros nos veamos como lo que realmente dios dice que somos hijos hijos de dios dice en juan capítulo número uno que a los suyos vino pero los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre dice que dios le dio potestad de derechos hijos de dios entonces tú y yo somos hijos de dios él nos ha declarado hijos de dios por la fe en jesucristo llegamos a ser miembros del cuerpo de cristo llegamos a formar parte de su familia ha habido una adopción el padre nos ha adoptado esa adopción espiritual es que tú y yo pertenecemos somos miembros ahora de la familia de la familia de dios así que el concepto ahora de casa de dios Pablo tiene en mente lo que es una familia y es muy importante que tú y yo nos veamos en esta manera para poder apreciar y valorar lo que dios dice de nosotros somos su familia somos la casa de dios así que la responsabilidad de cada cristiano de nosotros del mundo entero que compone la iglesia tenemos esta responsabilidad no solamente de conducirnos como Pablo nos ha venido ya enseñando sino de conducirnos conforme al diseño divino de dios porque esta conducta ahora tiene que ver con miembros de la familia ahora hay unas reglas en nuestro hogar en la iglesia así que Pablo dice para que sepa cómo debe de conducirte dentro de la casa de dios Pablo le está diciendo para que tú vivas dentro de la familia como realmente enseña nuestro nuestro padre el concepto de familia es lo que Pablo está tratando aquí de dejar bien bien ilustrado es curioso pero cuando Pablo escribe a los de Éfeso en el capítulo número 2 versículo número 19 enseña esta misma verdad a los cristianos de Éfeso enseña esta misma verdad y en Efesios capítulo número 2 versículo número 19 dice así pues ya no sois extraños ni extranjeros sino que sois conciudadanos de los santos esto es una declaración que sois conciudadanos de los santos y ahora explica cuál es este concepto esta definición y sois de la familia de la de la fe o en este caso aquí y sois de la familia de dios somos conciudadanos de los santos o sea pertenecemos a los santos porque dios ve a cada hijo suyo como un como un santo no porque no peque más sino porque la declaración que ha tenido en el cielo la corte celestial en cuanto a la justificación es que es declarado no culpable y es declarado no culpable por siempre porque porque Cristo ha sido quien ha perdonado todos sus sus pecados así que es como si nunca hubiese pecado por eso es que somos conciudadanos de los santos pertenecemos a los santos de dios a sus hijos y sois dice de la familia de dios así que la idea de la iglesia como la familia de dios es algo que hay en diferentes lugares en las escrituras y es importante porque lo repite nos lo enseña y a veces como que no nos tenemos no estamos teniendo esa buena comprensión de lo que es casa de dios familia de dios iglesia en hebreos en el capítulo número 3 en el versículo número 6 dice pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de dios y sigue diciendo cuya casa para que no haya duda alguna somos nosotros no hay margen de error casa no es un edificio es la iglesia de cristo es casa de dios santuario de dios familia de dios la casa de dios cuya casa somos nosotros galatas capítulo 6 versículo número 10 también encontramos aquí la definición de la familia de la fe así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y luego sigue diciendo y especialmente a los de la familia de la de la fe casa de dios la iglesia y ahora pues tiene otra connotación tocante a lo que es ya no la familia de dios pero con otro sinónimo aunque con otra expresión la familia de la de la fe es lo mismo y lo que Pablo dice aquí a los galatas así que entonces mientras que tengamos oportunidad debemos de hacer bien a todos pero primariamente o especialmente como dice aquí en el versículo número 10 a los de la familia de la fe porque porque son los hijos de dios porque somos hermanos y porque somos familia de dios así que si tenemos la correcta identificación dentro de la casa de dios entonces vamos a hacernos el bien vamos a tener la oportunidad para ayudarnos con agrado sin quejas sin murmuraciones el problema de todo esto es que muchas de las veces no tenemos buenas definiciones bíblicas en nuestras mentes como que no llegamos a comprender la verdad de lo que dios nos está enseñando de muchas palabras o doctrinas especialmente a los de la familia de la fe primera de pedro 4 17 el apóstol pedro también está usando aquí casa de dios tocante a lo que es la familia de dios la familia de la fe o la iglesia porque es tiempo dice el apóstol pedro en el capítulo 4 la primera carta versículo número 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de dios nuevamente por los cristianos que no es un juicio para que no es un juicio para condenación porque en romanos en romanos capítulo 8 versículo número uno nos está enseñando que ninguna condenación pues hay para los que están en cristo jesús para los que no andan conforme a la carne o no andan la carne sino conforme al espíritu hemos pasado de muerte a vida dios nos ha salvado esto no quiere decir que podemos pecar con liberalidad o con deseo como antes hacíamos de conocer a cristo no es esto nos mostraría nos enseñara que entonces que no seríamos realmente hijos de dios sino lo que nos está enseñando realmente es lo que nos enseña el texto el juicio comience por la casa de dios dios tratará primeramente con la casa se llevará a su casa antes que a los paganos el juicio comienza verdad ese tribunal de cristo comienza por los por los cristianos el juicio el juicio por las obras comenzará por los cristianos por la iglesia tocante las dispensaciones sin embargo también Pablo define la asamblea de creyentes como lo que es la iglesia del dios viviente o la iglesia del dios vivo es otra definición para asamblea de creyentes para cristianos para familia de la fe la familia de dios la casa de dios también tiene que ver con lo que es la iglesia del dios viviente o la iglesia del dios del dios vivo en primera de pedro en el capítulo número 2 en el versículo número 5 estuve leyendo ante este pasaje creo que también este es otro punto que debe ayudarnos a otro sinónimo de lo que la escritura nos enseña tocante a lo que es la casa de dios la iglesia que es la iglesia que es lo que estamos tratando de ver la iglesia también es el santuario de dios la iglesia también es el santuario celestial celestial de dios y esto nos lo enseña la propia biblia dice aquí en el versículo número 5 del capítulo número 2 de la primera carta del apóstol pedro dice también vosotros como piedras vivas hablando a cristiano estas piedras vivas tienen que ver con lo que el versículo precedente hace referencia a quien es la piedra viva que es cristo el versículo número 4 nos habla de esa piedra viva como cristo ahora el plural de las piedras vivas somos los hijos de dios somos la iglesia por eso es que hace esta comparativa también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para que para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo así que también aquí nos está hablando de la iglesia porque es lo que nos está enseñando vosotros como piedras vivas si está hablando a los cristianos a todos los cristianos entonces está hablando a la iglesia de cristo está hablando a la familia de dios está hablando de la casa de dios entonces una casa espiritual el santuario de dios celestial aquí es donde dios tiene su presencia en su iglesia con los miembros de su iglesia ahí es donde él tiene ese santuario donde dios derrama de su presencia donde está la presencia de dios en la tierra está como en el antiguo testamento en un lugar físico no hay alguien que sin ser cristiano esté viviendo la presencia el único lugar que ha sido habilitado por dios para que more su espíritu santo que more la presencia de dios es el hombre que ha vivido una experiencia tocante a lo que es una nueva creación es el hombre que ha nacido de nuevo y por eso que Pablo dice nosotros somos ahora templo del espíritu santo casa de dios nosotros los cristianos somos la morada de dios en la tierra nosotros somos morada de dios aquí donde tú y yo estamos así que la presencia de dios la presencia de dios es derramada sobre su iglesia sobre los cristianos ahí es donde mora su presencia nuevamente en su casa familia ese es el santuario de dios esa es la iglesia el lugar donde dios derrama su presencia en el lugar donde dios encuentra la tierra esa es la presencia de dios donde habitan los cristianos en su en su iglesia por eso la iglesia que estamos tratando aquí como casa de dios es formada también como piedras dice pedro formada por piedras vivas y esas piedras vivas hemos dicho que son los 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 creyentes muchas de las veces es fácil olvidar que es lo que nos enseña la palabra de dios de quien es la iglesia y porque cuando tú y yo olvidamos quienes somos y porque somos lo que somos estamos expuestos a graves amenazas del enemigo porque estamos olvidando nuestra identidad si olvidamos nuestra identidad estamos olvidando que pertenecemos a una familia estamos olvidando que ya no pertenecemos a este mundo aunque estamos en el mundo no somos o sea no vivimos como el mundo vive porque tenemos a cristo porque hay algo en nosotros que es la persona de cristo es la presencia de dios donde nos hace repudiar el pecado nos hace aborrecer el pecado y eso es algo que se debe de notar no es algo que se debe solamente decir o expresar luego nuestra manera de vivir y nuestro fruto ha de ser de esa manera es aborrecer lo que dios aborrece y tiene que ver siempre con el pecado cuando olvidamos esto siempre tenemos tendencia a cometer grandes errores y a veces fácil es más cuando tú y yo pecamos muy posiblemente casi siempre tiene que ver con olvidar nuestra identidad quiénes somos y por qué somos lo que somos en hechos en el capítulo número 20 en el versículo número 28 estas palabras fueron dichas a los santianos de éfeso reunidos en mileto por el apóstol paulo son unas palabras que en sí mismas nos están enseñando una gran enseñanza tocante a lo que estamos viendo y dice en el versículo número 28 tened cuidado de vosotros tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear y ahora dice la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre cuando tú y yo nos olvidamos de la funcionalidad que Dios tiene para con nosotros aquí en este mundo siendo su iglesia nos estamos olvidando de quién somos y por qué somos lo que somos somos su iglesia y por qué porque nos compró Cristo compró a su iglesia y la compró con su sangre preciosa no ha sido con oro con plata como dice Pedro sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación en el mundo su iglesia cuando tú olvidamos quién somos estamos olvidando que somos su iglesia entonces estamos olvidándonos al dueño de la iglesia que es Cristo quien la compró con su preciosa sangre la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre la iglesia de Dios él la compró con su propia sangre Pablo a los efecios también dice la posesión adquirida para alabanza de su gloria una posesión adquirida una iglesia miembros de la familia de la fe él la compró para sí mismo dice en efesios capítulo número 1 en el versículo número 14 el versículo en sí lo dice de la siguiente manera literalmente que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria eso es la iglesia es esa posesión adquirida lo que Dios tiene en sus manos es su iglesia y es para alabanza del padre para alabanza de Dios Pablo a Tito también le escribió algo muy parecido en el capítulo número 2 en el versículo número 14 tocante a esta posesión de Dios a lo que Dios ha comprado en Cristo Jesús por su bendita y santa sangre lo que ahora le pertenece lo que es miembro de su familia quienes somos sus hijos dice en Tito 2 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya la iglesia es su pueblo otra definición de iglesia su pueblo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras Dios Dios está purificando un pueblo es como cuando Dios está edificando su iglesia es un pueblo que cada vez es más puro como él es puro cuando Dios purifica su iglesia cuando él santifica su iglesia es que él está edificando su iglesia lo que es suyo lo que le pertenece aunque él es dueño de todo pero estamos hablando de quienes han creído en el sacrificio de Cristo quienes hemos creído a Dios por medio de los evangelios dice de quién es Dios y quiénes somos nosotros cuando por el único medio de la fe tú y yo aceptamos una salvación inmerecida por gracia para tales personas un pueblo suyo es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en Apocalipsis 5.9 también encontramos otra buena definición tocante a esta posesión suya y el apóstol Juan vio en visión a seres celestiales junto a 24 ancianos y no solamente vio en visión sino que él escuchó unas palabras de un cántico nuevo espiritual y es en Apocalipsis capítulo número 5 en el versículo número 9 donde nos está enseñando digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con su sangre compraste mira lo que dice para quién para el padre una familia con su sangre nos enseña en el versículo número 9 compraste para Dios para el padre agente de toda tribu lengua pueblo y nación con su sangre con la sangre del hijo compra para el padre redime para el padre compra para Dios la moneda de cambio aquí es la sangre de Jesucristo ¿por qué? porque si sangre no hay remisión de pecado dice en Hebreos capítulo 9 versículo número 22 y casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado así que esta sangre compró para Dios hombres y mujeres de toda tribu lengua y nación todo el mundo fuimos comprados pero nota esta preposición para Dios no para el mundo nosotros hemos sido comprado para para Dios somos posesión suya para la banza de su gloria tú y yo como cristianos no solamente somos hermanos en la fe como tampoco no solamente somos la familia de Dios la casa de Dios el santuario celestial de Dios en la tierra sino que somos la posesión de Dios somos de su propiedad somos su pueblo le pertenecemos tú y yo le pertenecemos a Dios que nos ha comprado nos ha redimido a precio de sangre es para este motivo para este propósito para este fin para Dios fuimos comprados para para Dios y no para este mundo así que nosotros vemos como Pablo está aquí enfatizando lo que nos viene enseñando tocante esta palabra de iglesia pero también nos está enseñando una última connotación como dice en la reina varela del 60 la iglesia del Dios viviente también nos enseña donde estamos viendo en Timoteo capítulo 3 en el versículo número 15 sepa como debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo pero la reina varela del 60 del Dios vivo las américa del 60 dice del Dios viviente y esto también es algo muy importante esta expresión es una expresión que también nos está enseñando en contraste con todos los ídolos muertos o todos los dioses muertos en contraste con todo el paganismo con toda la falsa adoración en contraste a todo ello nos enseña que hay un Dios vivo y verdadero el Dios viviente el Dios vivo tú y yo no pertenecemos a un Dios muerto o a un ídolo o a una costumbre o a una filosofía o a un pensamiento no tú y yo pertenecemos somos posesión del Dios de la Biblia y el Dios de la Biblia es el único el único Dios vivo y verdadero el único no hay otro como él porque hay un solo Dios y hay un solo hombre un solo mediador quien es Jesucristo hombre el único no hay otro un solo Dios así que él es nuestro Dios somos hijos del Dios vivo del Dios viviente y aunque cuando esta es una expresión que aparece en el Nuevo Testamento la mayor parte de esta connotación que es muy rica es algo que acontece en todo el Antiguo Testamento digamos que ahí es donde nosotros vemos con más claridad donde prolifera esta expresión el Dios viviente el Dios vivo yo he escogido dos o tres versículos de los muchos que aparecen en historia del Antiguo Testamento pero escogí algunos pasajes que sí que nos nos recuerdan a todos seguro porque en alguna manera lo hemos leído todos los cristianos o lo hemos oído o estamos leyéndolo o tenemos sentido de lo que oímos tenemos este recuerdo pero dice en Josué capítulo 3 versículo número 10 donde toma más relevancia esta expresión del Dios viviente o el Dios vivo cuando Josué le dijo a los israelitas en Josué en el capítulo número 3 versículo número 10 en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros en esto conoceréis esta es la diferencia del pueblo de Dios en esto conoceréis que el Dios vivo está y está porque es vivo por eso existe por eso vive por eso divide por eso separa por eso marca la diferencia por eso Él está entre nosotros en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros y que ciertamente se diciendo expulsará de delante de vosotros a los cananeos a los hititas a los hebeos a los fereceos a los cargeseos a los amorreos y a los jebuseos quien marca la diferencia quien separa entre los que son de Dios su pueblo o entre los que no son bueno la diferencia según este versículo este pasaje que estamos viendo la marca Dios en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros y que ciertamente el pulsará Él está con vosotros Él está entre vosotros y Él se encargará de separar de expulsar de arrojar a quienes no pertenecen a su a su pueblo Primera de Samuel capítulo número 17 versículo número 26 aquí en el Antiguo Testamento también nos relata el acontecimiento cuando David se enfurece se enfada cuando está viendo como Goliat este gigante ¿verdad? está aquí insultando está insultando al escuadrón del ejército de Dios que en cierta manera está atacando directamente al Dios al Dios de Israel ¿y cómo lo expresa David en una pregunta? cuando vemos aquí a Goliat que está provocando a Dios ¿quién es este filisteo incircunciso? para desafiar a los escuadrones del Dios del Dios viviente ¿quién es este infircunciso? para desafiar a los escuadrones del Dios viviente nosotros somos ese escuadrón nosotros somos ese pueblo nosotros somos ese ejército nosotros somos esa familia nosotros somos esa iglesia nosotros somos la casa de Dios somos el santuario terrenal celestial aquí en la tierra donde él mora con su presencia nosotros los cristianos somos vosotros sois real sacerdocio nación santa linaje escogido por Dios un pueblo adquirido de Dios una posesión suya nosotros real sacerdocio los cristianos y por último destacar las palabras del salmista que son palabras que han de crear para mí es un salmo el salmo 42 y 43 van juntos pero forma parte del segundo de los salmos pero es un salmo donde expresa con tanta con tanta verdad con tanto anhelo con tanta necesidad lo que nosotros su iglesia necesitamos como nosotros hemos de orar a Dios como nosotros hemos de clamar a Dios a nuestros días como nosotros hemos de tener una comunión verdadera íntima estrecha profunda con Dios algo tan real como si estuviéramos palpando y eso depende de la fe en ti en mí y eso depende con la necesidad con la que tú y yo acudimos a Dios y adentro de ese contexto que el salmista en el salmo 42 en el versículo número 2 dice mi alma tiene sed de Dios como es este Dios del Dios viviente mi alma tiene sed de Dios del Dios viviente tú y yo como iglesia de Dios tenemos sed de Dios pero del Dios viviente o sea que este Dios vaya acompañado con una credibilidad un anhelo un deseo profundo en ti en mí una sed de nuestra alma de tener relación con el Dios viviente tu alma y mi alma tiene sed de ese Dios ese Dios que dice y tú y yo hacemos ese Dios que habla y tú y yo oímos nuestra alma tiene sed de ese Dios quien manda en nosotros quien tiene la última palabra ese Dios que demanda de nosotros aquello que tú y yo debemos de hacer tiene nuestra alma sed de este Dios vivo que nos dirige que nos enseña que nos escucha que nos consuela que nos exhorta que nos ama nuestra alma tiene sed de este Dios vivo o nuestra alma tiene sed de un Dios que hemos acondicionado en nuestras vidas que hemos limitado en cierta parte de nuestro corazón no entra Señor aquí no no quiero que entres esta está reservada solamente para mí sin reservas todos aún como pueblo como iglesia como casa como santuario debemos de tener sed de Dios y de Dios de Dios del Dios vivo así que en cuanto a definición y respuesta a la primera pregunta que es la iglesia la iglesia somos todos los miembros del cuerpo de Cristo todos quienes componemos esta iglesia este pueblo esta casa esta familia de la fe esta familia de Dios somos todos los redimidos por Cristo hemos sido comprados a precios de sangre para Dios el Padre eso es lo que somos la iglesia y Él es el Señor de la iglesia veremos si Dios permite el domingo otro segundo punto que es cuál es la función cuál es el propósito de la iglesia y responderemos también con la Biblia para tener más claridad respondiendo esta pregunta y por último veremos cuál es el mensaje de la iglesia amén pues Señor te damos gracias te damos gracias porque aun cuando muchas de las veces no no entendemos o no recordamos no quiere decir con esto que no seamos tu iglesia Señor ayúdanos a tener como algo presente en nuestras vidas lo que tú dices de nosotros lo que realmente somos cada hijo tuyo Señor somos tu pueblo somos tu casa somos tu tu lugar donde tú habita Dios mío somos esos cuerpos donde tú moras con tu presencia somos tu morada somos tu familia todo ello es gracias a Cristo gracias a Cristo gracias por su sangre preciosa gracias por el inmenso y grandioso privilegio de ser tus hijos de haber sido comprado a precio de sangre Señor muchas gracias por ser nuestro padre gracias gracias te damos Dios con todo el corazón Dios y te pedimos siempre Dios por quienes están entre nosotros y no forman parte todavía de tu iglesia no porque tú no quieras sino porque se resisten al arrepentimiento se resisten a que tú seas el Señor de sus vidas y no solamente el Salvador si algo que necesitamos en nuestra vida es rendimiento al Señor de la iglesia Señor ayúdanos a vivir con rendimiento con corazones rendidos y que nuestra alma tenga sed de ti Dios del único Dios vivo y verdadero gracias por el evangelio Señor gracias por tu iglesia en cada rincón de este planeta te damos gracias por cada hermano por cada hermana en Cristo Jesús gracias por esa gran familia Dios que tú has formado por medio de la sangre de Jesucristo y eso es para ti posesión adquirida para ti Señor Dios es tu posesión para la alabanza de tu gloria esta tiene a quien adoramos te cantamos con gratitud en nuestros corazones Señor gracias por todo Jesús que tú sigas dándonos comprensión que tú sigas derramando de tu Espíritu Santo en nosotros Dios y que tú traigas claridad que nos ayude a separar lo que realmente es de ti lo que no es de ti a no vivir con cosas mezcladas a no vivir también de una manera que realmente no sea la que tú demandas en tu palabra como miembros de tu iglesia con lo que tú dices que somos y de quienes somos te damos las gracias por todo en la persona y en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Padre Amén Amén